Arántano Vaccinium mirtilius Ayuda en las piernas pesadas, flevitis, varices y hemorroides porque refuerza las paredes de los vasos sanguíneos útil en la degeneración macular y para aumentar la agudeza visual nocturna Los frutos son muy ricos en vitamina A y C Activo frente al colibacilo causante de las disbacteriosas intestinales e infecciones urinarias es también hipolbucemiante Gracias por ver el video